¡Hey hola chicos! Sean bienvenidos a este video, no sé, no supe cómo presentarlo, la verdad está muy extraño Básicamente estoy reemplazando a un miembro del Funalog 5 y ya, básicamente es eso, no tengo idea Quería hacer una presentación, pues no sé cómo presentar una serie que ya va empezada y yo me meto así nomás Y pues, ajá, 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 vamos a... es que no tengo idea tío Básicamente el contexto es que Junx me habló, me dijo que si podía reemplazar a una persona que se había salido, que fue este Unreal Y pues yo por lo menos acepté, la verdad, así que pues eso, estoy a la mitad de una serie y ya Sí, es que está muy raro hacer esto, o sea, holy shit, porque tiene 35 horas de juegos y apenas va en la tercera, me da ya, what the fuck Primero que nada, me tengo que familiarizar con los Pokémon que tiene en el PC, con las reglas que ya leí Básicamente son las mismas que todos los Funalog, así que ajá, igual las dejaré en la descripción por si las quieren leer Y reglas especiales, no sé que no hay como tal Sí, es que este video está muy raro, no sé cómo explicarlo, la verdad, o sea, normalmente las reglas las dejo en el episodio 1 Pero como ya está avanzada la serie, pues no sé cómo decirlo, pero pues bueno, yay Lo bueno es que la mayoría de la gente que ve mis videos ya más o menos está familiarizada con los Funalog, con las series Así que no hay tanto problema por eso, pero es que sí está medio extraño que de repente empieza a subir una serie así de a uno Y bueno, yay, nomás eso A ver, tenía una serie que obviamente todos sabían que le iba a abandonar La serie de Pokémon Realidea System, no sé si se llamaba así Es que solo grabé dos episodios y ya nunca volvió a grabar, pero les juro que iba a grabar Pero es que como me salió este tema del Funalog, pues dije, no, pues mejor le doy prioridad a esto Porque esto tiene fecha de entrega y todo Vamos a tratar de jugar lo mejor posible, de no decepcionar al equipo que ya tenía este Unreal Porque, bueno, lo estuve viendo así de reojo y tenía muy buenos Pokémon, muy buenos O sea, literal, nunca había visto tantos buenos Pokémon como en esta partida, literal Vamos a verlos, miren, primero El primero tiene un Marowoc, o sea, literal, ya con eso ya es el mejor equipo del multiverso Tiene un Gengar, un Feralia, un Empoleon Y ya, tiene a este Pokémon, a Shedinja, pero se me hace que por su habilidad no se puede usar A menos que lo tenga este randomizado No, es que siempre sale con Super Guarda, entonces, eh Y como su equipo tenía estos Pokémon, o sea, tiene un Swamp, un Sceptile, un Mamosa Tiene muchos Pokémon chidas Hay que replantearse bien al equipo Pero de primera vez voy a poner a Marowoc No, bueno, de hecho, a ver, antes de poner a Marowoc, vamos a verlo Porque a lo mejor no es muy bueno Es que en esta generación, en este juego, no te dice por color qué aumenta y qué baja Entonces, tienes que ser un psicópata y saberte las naturalezas de memoria Y no sé qué hace dudas, la verdad, no soy tan psicópata como para sabérmelo de memoria Bueno, ni tan mala, sube ataque y baja la velocidad Y Marowoc tiene buen ataque y mala velocidad, así que no me afecta demasiado La habilidad no me gusta demasiado Y ataques tiene... Ok, no está mal tampoco, pero... Lo voy a levelear a ver si aprende cosas mejores Un ataque tipo tierra estará bien Gengar, tengo esperanzas en ti, pero por alguna razón siento que si no te puso en el equipo es porque eres malo Sube el ataque, si sufre un ataque... No sé si es el ataque solo o el ataque especial también Chispazo no está mal Pero qué... Floja, floja según yo es neutra Ah, no Sube la defensa y baja la defensa especial Ok, ah, Pokémon del equipo Es que se hace que estos son los mejores Por algo están acá el Swamberto Puño férreo Puñetazos Martillazos, no sé qué cuenta Oh, you're right now Ok, este experto Los movimientos más débiles Se hace que no se beneficia de nada de los ataques que tiene El Sceptal Blaps ¿Por qué todos los Pokémon son como combinación del nombre normal con algo random? Aumentar las probabilidades de efectos secundarios Ok, el viento y hielo Supongo que siempre bajará la velocidad Y ya Tienen Faro, no está mal Y el Manny Manny, ojo, ya sé por qué se lo puso Cambio de color, no me gusta demasiado Hueso, me dan cojo Y tiene a Riz Cebo ¡Holias! Tiene Cebo Un Pokémon que tiene un chingo de debilidades con Cebo Hasta por hoy Ok, se quita dos debilidades, no está mal Ese lo dejo, eh De a huevo lo dejo Y este cuerpo puro evita que le bajen las características, no está mal Hala, los mega ataques que tiene No está mal, eh, no está mal Ya veo por qué los tiene, eh Ya veo por qué los tiene Pues lo dejo Es que el equipo que tiene ya está bien No veo por qué cambiarlo, la verdad A ver, estamos acá en Rocabelo Tenemos que atravesar esta ruta Y llegar a Ciudad Pradera Y hacer gimnasio Tengo hasta el sábado para hacer esto Así que voy a tratar de avanzar lo más posible Espérate, ¿con cuál empiezo? ¿Quién tiene la bicicleta como objeto seleccionable? O sea, what the fuck Tiene el somberto, supongo que para levelear Espérame Me voy a quitar esta shit porque acá el rato lo voy a apriotar y me caga Quiero la caña Asignarse Pero ahora me voy a quedar con la bicicleta para siempre Espérate, déjame la quitar No, pero la quiero asignar Caña vieja, asignar Pero quítate la bici Joder, ando bien estúpido Camina Ahí está Listo Vamos a pelear con este tipo Ok Este inicio es muy extraño Lo sé, amigos Yo no sé qué está pasando Pero vamos a tratar de imaginar Qué llevo haciendo esta serie toda mi vida Literal De hecho, ya sabía que la estaban haciendo Pero yo no quise ni siquiera meter solicitud para entrar Porque no me gustan mucho estas versiones de Sino O sea, Pokémon Diamante y Pokémon Perla Se me hacen los juegos más ultra, hiper, mega lentos del universo O sea, literal Es que hago esto para luego Es que literal, o sea Hacen el ataque y se tarda como un segundo Y luego ya empieza a bajar la vida O sea, esto es muy lento Y de por sí que cuando hacen daño Y si tienen muchos peces La barra baja ultra, hiper, mega, más lento de lo normal Hice corpulencia, verdad Ay, qué estúpido A ver, vamos a hacer esto Ok, mal de ojo No puedo escapar, no puedo eso Pero mira, yo hago esto Espera, cuál era el botón del... Cuál era el botón, amigos El botón de... Era este, ok Perfecto Mira, crítico Buena Ala, que también me hace daño No me acordaba que hacía esa shift Amigos, ando ultra noob En cuanto a Pokémon Ah, ok ¿Qué más tiene? Iluminares Voy a cambiar por si acaso Iluminares Podemos poner a Riz No fue un cambio muy inteligente Porque es tipo bicho, verdad Pero tenemos ataque tipo fuego Como Riz, ¿no? O me estoy confundiendo con la habilidad Sebo que le reducía ataques tipo fuego No sé A lo mejor Déjame ver No, mira, sí tenía Aunque no es el mejor ataque del mundo Me va a hacer daño Casi me va a matar No, no hace tanto daño Perfecto ¿Y qué más tiene? Ese tipo ¿Tiene otro Pokémon? Un Hypno Ah, espérate Cambiar Nada más para hacer ¿Qué? Otros movimientos Tengo un Megacuerno y la vuelta Vamos a probar con Megacuerno Ok, Megacuerno De hecho, yo me acuerdo De que este juego es Ay, fallé, ¿verdad? Este juego es tan lento Que yo me pasé diamante A la tipo veneno Bueno, adiós Espérate, pero no es tan Es que Ah, no me hizo tanto daño Me hizo menos daño Del que pensé Megacuerno otra vez A ver Ok Ah, continúo con mi anécdota Totalmente innecesaria Yo me pasé diamante El Pokémon diamante Que me lo No sé si me lo vendió Me lo regaló un amigo Que tenía el cartucho tal cual Sin la caja Me lo tuve que pasar Sin las animaciones Porque en serio Es más lento este juego Que nada, literalmente Más lento que yo Subiendo episodios O videos en general Al canal Mi plan de distraerte No ha servido de nada Ni te leí, la verdad Ni te topo No se da mal idea Irme a curar Pero espérate Vaya, sí, gracias Si me sirve Solo una Pero yo veo dos Que estafa La mayoría estafa En un videojuego Literal Cuidado Voy a ir por acá Por el objeto Quiero avanzar Lo más que pueda Una bayaranja Espérenme Voy a abrir Discord Eso no lo vean amigos Ruta donde puedo atrapar Ruta 214 Esta es la ruta 214 Pam Quiero ver Bolsa Ruta, ruta, ruta Sí, ahorita Acabo de abrir el mapa Pero no me fijé Déjenme Ahí está Ok Entonces podemos atrapar Un Pokémon acá Acá no hay nada No, aquí es donde está El objeto, ¿no? Vamos a ver qué sale Porque mi primer Pokémon De la serie No puede ser O sea, mío propio Más que nada Un Toggetanke Amigos No se te llamar Tener un Toggetanke Aunque necesito el objeto Para que sea un Toggetanke Pero tampoco como Toggetanke No se te llamar Ok Vamos con una Ultraval Y a ver si se atrapa El Toggetik De hecho ni tengo la Jode Estoy pensando ¿Qué voy a hacer? No tengo ni la Jode Ni miniatura O sea, amigos Ando en blancos Ahorita Ok Toggetik Ni tengo el canal abierto Para los motes Suspérenme Vamos a poner motes Mira, se lo ponemos a Tomás No sé si ya tenga motes Tomás acá, ¿eh? Igual ahí Tomás 2.0 Bueno, pues si acaso Le voy a poner Tomás Tomás Auténtico No, ahí está Tomás Se fue a la I ¿Qué? No entendí eso Pero bueno, mira Si puedo evitar Los entrenadores Mejor Quiero avanzar Joder, pero ¿por qué me voy Por el camino? Que no hay nada Por acá Caminando Y acá hay un tipo Ok Y por si acaso Tengo el Zauriaki ¿Por qué no lo uso? Ok No hay nada Si quieren peleamos con este Bueno, si no me ve Pues mejor ¿Pero dónde está el objeto? Quiero ese objeto O contigo peleamos Si me ves No me viste, amigo El mega ciego Voy por esto Ah, ¿verdad que no se hubiera salido? Un slow Pero tampoco estaría mal, ¿eh? Pero ya tengo un poco Me tipo agua Gafas elegidas Muy buen objeto Muy bueno Ya luego leveleo Pero ahorita lo que quiero hacer Es llegar a la ciudad Del gimnasio Pañuel elegido La ruta competitiva ¿Qué anda, amigos? Ah, nada más me ve Un cuadro El ultra flojo A ver Acá sí me ve Sí, nada más Tiene un cuadro Para ver Pobrecito Literal yo Porque yo no alcanzo A ver de lejos A ver Muchachos Tienes Tres Pokémon Un Inferno Ah Pero al 28 Ah ¿Sabes que sí le ganó? Canto Canto Con menos probabilidad De yo hacer una maestría Este Pero sí atina a este wey Literal Voy a cambiar Oh, es que Iba a cambiar a Manny Pero Pero como que no Movimientos Tiene Acuacola A ver Chunk Cambio a Chunk Nunca me gustó el spread De De Pit Yo también No puedo Esto es horrible Acuacola Acuacola Adiós Es que parece un casco Se ve muy feo Se ve feo 42 Bien Un Peliper El Peliper ¿Por qué le pusieron El spread tan abajo? Literal Ni se ve el mamuzón O sea El pitjot Se ve todo el casco Pero No, no No le saben No sé por qué Hice ultra puño Danza pétalo Ok, ok Cuidado con Ok, soy tipo planta O sea Un entén con impulso Eh No creo que haga un ataque tipo fuego O sí Vamos a cambiar la ni Mejor Ok Danza pétalo Ah, pues sí Sigue encerrado en el lanzo pétalo Qué estúpido No pensé, amigos No pensé Ok, danza pétalo Bola neblina Está confundido Ah, no Se cansó Pensé que mi ataque lo había confundido Ok Se confundió solo Perfecto No sé qué le bajé El ataque especial Submisión Ok Ya sé Pero no hace tanto Perfecto Y adiós No voy a pelear con este tipo De saber que tenía un ente Ok Orilla valor Déjenme ver si aquí puedo atrapar Espérame Abrí todo menos Es que se ve el discord Espérame Discord acá Ah, orilla valor Y mina Rinomaníaco No lo atrapo acá Bueno, vamos a atrapar primero aquí Y luego ya vamos a las A la cueva esa No me acuerdo Que ahí se podía atrapar Un golem Un golem no está tan mal No, ¿verdad? Ah, sí lo mató No puede ser Pensé que por Por el tipo roca Era neutro No sé Estoy tonto Bueno, podemos atrapar acá No importa Amigos Ni quien quiera un golem Vamos por un Pokémon Realmente bueno Espérate Cuidado porque está Este tipo Por aquí Me llegó otro mensaje Por discord No 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 Joder, no baja más Con cuidado Ahí está Este tipo No sé si me vean Es que me están llegando mensajes Por la madre A ver Por eso no peleé O sí Se me hace que no Voy por acá Aquí, mira Está justo acá Ajá Ahí hay un objeto Es un Cola Veneno No, colmillo Veneno Está bien Está bien Este Este es de Que avanza Cuando atrapamos Un Algo así Un parasec A ver Para atrás Salto Joder Bueno, es que no tenía muchas opciones La verdad No Ay ¿Por qué se volteó para acá? Ay, duró dos horas en voltearse A ver Que tres Pokémon Ay Dios Ya no me vuelvo a enfrentar a tipos como este Solo tienen legendarios Acepta Él tiene un ataque bueno Aguante Eh Viento y hielo Buena Si matamos al golem ¿Cómo no vamos a matar a uno? Queda por cuatro O sea No me fijé ¿Qué era? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí es cierto Esta mierda No tiene su habilidad Shit De ausente Así que cuidado Vamos con esto No, a chile Hacemos una basura ¿No? Mal de ojo Voy a hacerlo otra vez Ah Me va a matar amigos Me mata No puede ser Oh, ya Ya, ya Eh Black Style No sé si lo pueden decir Pero no mames Ah Ah Cuidado No estoy en condiciones para pelear No estoy en condiciones No me veas No puede ser En el último segundo Es que por aquí siempre voltean para acá Cuando dan vuelta No pueden voltear para el otro Mendigo lado Y así me daba tiempo de Ah Los legendarios A ver Es que este Se han persiguido dormido A ver Conversión 2 Pero falló Ok Envite Igneo Debería bastar Sí Casi me mato Lo sé Ok Su Humberto Starmy Dijo Starmy ¿Verdad? Dijo Starmy Porque dijo Starmy Puta madre No voy a seguir Voy a ver si tengo pociones Tengo pociones Tengo pociones Amigos Tengo pociones Lluvia Ignea No pero tengo cebo Tengo cebo Tengo cebo Tengo cebo No lo falles No lo falles No lo falla No lo falla Buena Buena Ya me enamoré del equipo Ya Ya amigos Mi team Estábamos destinados A Ya perdí con esto ¿Verdad? Sí Estábamos destinados A encontrarnos Literal A ver Acá me puedo curar Acá me puedo curar Ah ¿Esto qué? Hola Esto es Cinta elegida Como que está muy raro Que me hayan tocado Los objetos Competitivos ¿No? O sea No me acuerdo Que había un objeto Aquí literal Ok No voltees No voltees Voy a atrapar Un Pokémon aquí Perfecto Atrapamos un Pokémon A ver qué sale ¿No bueno? Un Sharpido Me gusta Sharpido A ver si no la caí La caí a mí Joder Es que soy demasiado poderoso Literal La única explicación Regla especial Solo se puede usar Pokéballs Se hace que eso no Solo puedo usar Pokéballs de acá ¿No? Y solo es el primer Pokémon Que se pueda capturar En caso de que se escape Se puede volver a buscar Atraparlo Ok El primer Pokémon que me salga Eh Si digamos que se escapa Lo puedo buscar Pero solo supongo Por lo que entiendo Es ese Pokémon O sea Si me sale un Madwag Solo me puedo atrapar A Madwag Un Sharegon Ala, ala Pues qué bueno ¿No? Vamos a hacer Pokéball Ok Atrápate Atrápate Si se escapa No importa Lo puedo volver a buscar Pero pues Que se atrape Ahí está Sharegon atrapado Ok Buenas capturas Es que estaba esperando A que salían buenos Pokémon La verdad ¿Paula eran los 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 Salamans? Se me hace que sí Y lighten Los Kindra No me quiero confundir Ok Paula Chocolate Obvio Por cierto Ahorita estamos como En una ola de calor Llevamos toda la semana así Qué asco Que sube a 42 grados Mi PC Se sobrecalienta Y me da miedo Que vaya a explotar un día Así que le quité La tapa Del gabinete Y la dejé en mi cama Y dejé esa cosa abierta A ver si no Le entra una piedra Y explota también A ver Vamos a ver a Tomás Toretic Firme Defensa ojo Habita los juegos Bueno igual se le va a quitar Cuando evolucione Envite Igno lanzallamas Ojo el complejo De tipo fuego Es que está haciendo mucho calor Amigos no puede ser Y luego El Shellgon A ver Sequía Sé que se va a hacer Que uno que se le va a quitar Después ¿Verdad? Se le va a quitar ¿No? Espero Por favor No está mal tampoco No sé qué naturaleza era Ingenua Ingenua ¿Qué hace ingenua? Ingenua 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 Baja Defensa especial Sub velocidad Bueno no está tan del asco Podría ser Pero Podría ser Pero está bien Vamos a dejar el episodio Por aquí chicos El siguiente video Probablemente hagamos El gimnasio completo Y voy a levelear al equipo Hay una temática Para esta Jornada Se me había olvidado Como se llamaban Pero es en showdown Así que supongo que Lo voy a explicar En el siguiente video Porque está un poco Complicada O sea está sencilla Pero complicada Explicada Espero que les haya gustado El video Dejen un like Por la vuelta A un Funalock Deje el Funalock 4 Pero volví en el 5 Es un poco WTF Pero pues aquí estamos Y voy a tratar De cumplir con las fechas Y de aguantar Lo más posible Hasta que me corran Y pues bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Adiós chicos ¡Suscríbete al canal!